Hey, 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 ¿crees que yo no me doy cuenta? Cómale, hijo, pa' quedar el balón. Y lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor. ¿Qué te vas a ir con él? Está bien. Yo no lo puedo cumplir. Te deseo que seas feliz. Pero te voy a advertir que si la vuelves otra vez no respondo. ¿Crees que yo no me doy cuenta? Pinchemos la voz de cara a la vida. Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor. ¿Qué sé? Ser un tonto que te quiere. Y que es el amor de ti. Ser bien que los dos entienden y que los dos se rían de mí. ¿Crees que yo no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así. Hace tiempo que no sé que viene el dinero. Y yo tampoco. Te dije nada. ¡Garga una chera, cabrón! Y a pesar de lo traición. ¿Qué tiene que tener la oportunidad? ¡Fíjate a la puta que está allá de la bolita! ¡Vete! ¡Esta chica es un malo! 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 ¡Esta chica es un malo!